Nos preocupa que Morena no acepte la derrota y hacemos un llamado a MC a unir las fuerzas para ganar la presidencia de la República en las condiciones que yo les digo, con Xochitl a la cabeza. Ponemos sobre la mesa la posibilidad de avanzar hacia un régimen totalitario. Creo que el problema que trae Morena es que hay un convencimiento de que no se debe atacar al crimen y obviamente esto genera en las entidades federativas una ola de gobernadores que no actúan. Delincuentes detenidos, Calderón detenía 202 mil personas y Andrés Manuel 86 mil. Los homicidios dolosos van 186 mil y aunque tanto lo critican son 120 mil en su sexenio y en el de Peña 156 mil. El aseguramiento de heroína, Peña aseguró 3 toneladas y Andrés Manuel aseguró una. Calderón aseguró 163 mil armas. El presidente Andrés Manuel, 50 mil. El hecho de que Morena controle el Congreso, pues le garantiza al Ejecutivo que no le van a discutir nada. Usted no puede comprar aguacate si no se arregla el problema de la delincuencia. Usted no puede decirnos que pasó para acá tanto combustible en un buquetanque que se estaciona en un puerto y que baja o que entró diciendo que era aceite vegetal. Ese puerto de Altamira tiene que ser investigado por muchas otras cosas. Gracias a la prensa nos enteramos que de ahí se estaba llevando combustible a Dos Bocas. Si no hubiera sido por la prensa, un día despertábamos con que Dos Bocas era milagroso y estaba refinando diésel. Creo que eso se tiene que aclarar. Morena no lo quiere aclarar. Creo que es peligroso. Creo que el presidente tiene que aclarar ese tema porque las consecuencias futuras pueden ser difíciles. Rubén Moraida, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y miembro de alto nivel del War Room de la campaña presidencial de Xochitl Galvez. Bienvenido a Código Magenta. Muchas gracias por la oportunidad de estar contigo y con todos los que te ven y te escuchan y luego los leen y todo. Bueno, empecemos por el tema de coyuntura. Este intercambio entre Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, y Jorge Álvarez Maínez, que le pide uno declinar al otro, el otro le pide renunciar y al final parece que no se ponen de acuerdo. Y en medio hay, en la intermitencia, un mensaje muy puntual de Luis Donaldo Coroso diciendo, pues yo invito a que Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez lleguen a un acuerdo para que uno decline a favor de otro y tengamos un frente único de oposición frente al oficialismo. ¿Qué es Morena? ¿Cuál es la postura que hay en este momento dentro del frente opositor respecto a esta situación? Yo te puedo decir varias cosas. Primera, es una propuesta muy seria que lanza nuestra dirigencia nacional, pero que también lanza Xochitl Galvez, porque inmediatamente ella dio el mismo mensaje. ¿Por qué se requiere este frente opositor único, unido, junto? Bueno, pues entre otras cosas porque nos estamos enfrentando a una elección de Estado. Estamos claros de que las interferencias del gobierno federal y de muchos otros actores desde el poder nos hablan de una elección de Estado. Segundo, porque el crimen organizado avanza por el país y tenemos que cuidar nuestras casillas, tenemos que cuidar las elecciones. Tercero, porque tenemos que detener la destrucción de las instituciones. Cuarto, porque necesitamos que el triunfo, que nosotros estamos ciertos, va a ser de Xochitl, también sea por una gran ventaja, porque nos preocupa que Morena no acepte la derrota. Y hacemos un llamado a MC a unir las fuerzas para ganar la presidencia de la República en las condiciones que yo les digo, con Xochitl a la cabeza, y dejar que todos compitamos por los congresos para garantizar nuestra permanencia en los procesos electorales, para tener diputados, y después pensamos en otro tipo de alianzas. Eso es lo que hizo nuestro dirigente nacional, y además, pues adelantó que cumpliría lo que pidió originalmente el señor Maynes, que era su retiro del Senado y de la diligencia del partido. Y ya se dijo, y está en manos del señor Maynes y del señor Dante, la respuesta. Pero diputado, siendo realistas, después de meses de ataques cruzados entre el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano, y también después ya de años de lo que es un conflicto muy, muy fuerte, específicamente en Nuevo León, que es la nueva cuna de Movimiento Ciudadano, un conflicto entre el Congreso, dominado por el PRI y el PAN, y el Poder Ejecutivo, dominado por el Partido Naranja, ¿de verdad hay espacio político para llegar a un acuerdo? Yo creo que cuando hay altura de miras se puede lograr. Cuando ponemos sobre la mesa la posibilidad de avanzar hacia un régimen totalitario, también un régimen del crimen, porque el crimen está ahí metido, yo creo que si hay esa perspectiva de nación, podemos unirnos para sacar adelante esta elección en un punto que nos hace confluir, converger, que es el tema de defender las instituciones, la democracia, y de tener este avance de malos gobiernos que tiene Morena, de gobiernos distantes de la solución de los problemas, y sobre todo del máximo que enfrentamos, que es el crimen organizado. Estamos en la antesala del tercer debate presidencial, un debate que se va a enfocar en la temática de seguridad pública y seguridad nacional, y retomando un comentario que hizo en los medios recientemente Jorge Castañeda, pues como decían en la campaña de Bill Clinton, it's the economy stupid, ahora es la seguridad estúpida, o sea, es decir, la seguridad es el tema toral de México en este momento, ¿qué ven ustedes para el tercer debate y cuáles van a ser los argumentos que va a enraizar Xochitl en ese foro? Bueno, es un debate que de entrada es muy incómodo para la candidata oficial, porque se va a tratar mayormente del tema donde dan peores cuentas. Hay otras cuentas, por cierto, de Morena, que son malas, el tema presupuestal, las finanzas públicas, todo esto es malo lo que hace Morena. Pero hoy va sobre el que más le duele a los mexicanos, que es la violencia, el que más nos preocupa a muchos porque creemos que se trata de normalizar por parte del Estado mexicano un estatus de crimen, de violencia, y seguramente va a batallar muchísimo la señora Sheinbaum, una vez recordemos que ella recibe instrucciones de Palacio Nacional que no va a poder hacer nada de autocrítica, que no se va a poder despegar de esa propuesta de abrazos, no balazos, que no puede reconocer nada, por si no al día siguiente, pues como decimos, le agarran a rayuelazos, ¿no? Entonces, ella va a estar incómoda. Y por otro lado va a tener a una candidata que quiere combatir el crimen, que quiere la paz, que quiere la tranquilidad y que quiere resolver este gran problema. Voy a lanzar una pequeña provocación. El asesor principal en materia de seguridad de Claudio Sheinbaum es Omar García Harfuch. Y ahí Claudio Sheinbaum, ella presume algunos resultados que, bueno, eso ya estará a discusión de los especialistas, de qué tan realistas son las estadísticas que se presentan en la Ciudad de México. Pero del lado del frente opositor, digamos que el asesor de seguridad, más importante o los más importantes, pues eres tú, Rubén Moreira, el gobernador de Coahuila, que le tocó un proceso muy complejo en el Estado para pacificarlo y para sacar a los cárteles, porque en este momento hay una idea de que Coahuila, hasta cierto punto, está blindado de esta guerra criminal que acosa al resto del país. ¿Cuáles dirías tú que son las diferencias entre el modelo que proponen Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch y el modelo que proponen Xochitl Galvez y Rubén Moreira? Bueno, que aquí en la Ciudad de México no hay paz, no hay tranquilidad, que es un lugar violento. ¿Qué hicieron ellos? Y es preocupante, algo que luego recurre morena, que es a falsear cifras o a utilizar cifras parciales. Aquí en la Ciudad de México hay un alto número de homicidios dolosos que no se registra. Recordemos que el INEGI tiene cuatro clasificaciones para las muertes, que son homicidios dolosos, homicidios culposos, suicidios o causas no determinadas. En el país, ese último es más o menos del 7% en las entidades, es su porcentaje. Acá es el 37%. La ciudad es violenta, muy poca gente sabe que a escasos kilómetros de aquí, pero dentro del Distrito Federal, pues tenemos los carteles actuando, por ejemplo, en la tarla de bosques. Ahora, creo que el problema que trae morena es que hay un convencimiento de que no se debe atacar al crimen. Y obviamente esto genera en las entidades federativas, pues una ola de gobernadores que no actúan y que se esconden bajo la sombra de ese mandato inicial. Le van a dejar muy complicadas algunas cosas. Tenemos que arreglar el tema de la Guardia Nacional con todas estas mentiras que la rodean. Por ejemplo, se dice que es una guardia civil, pero todos sabemos que no es civil. No está claro de dónde salen los presupuestos de la Guardia Nacional. No está clara las condiciones laborales. Y además se ha generado una avalancha, una sinergia de que no hay que combatir al crimen. Por eso vemos a soldados que son pateados. Entonces, todo eso habrá que arreglarlo. Creo que la señora Chairman utiliza cifras para tratar de posicionarse. Que, por cierto, no solamente es en materia de seguridad. Si tú le preguntas al gobierno actual y a la señora Chairman, ¿cómo va el crecimiento económico? Te dice que este gobierno crece en 3.2%. Cuando eso no es cierto, el porcentaje anual es de 0.9%, 0.6%. Pero ellos así son. Incluso cuando tú dices en seguridad, ¿cómo van? Y entonces agarran el mejor mes de su mejor año y lo comparan con uno peor atrás. Pero fíjate, en delincuentes detenidos, Calderón detenía a 202.000 personas y a Andrés Manuel 86.000. Te doy otra cifra. Los homicidios dolosos van 186.000. Y aunque tanto lo critican, son 120.000 en su sexenio. Y en el de Peña, 156.000. En el aseguramiento de goma de opio, Calderón aseguró 6 toneladas, Peña 4 y Andrés Manuel 1. En el aseguramiento de marihuana, yo sé que hoy tenemos una parte de uso lúdico. Pero fueron 11.415 toneladas con Calderón, que ya traíamos ese tema lúdico. Y ahorita van 764. Y te cierro con dos datos. El aseguramiento de heroína, Peña aseguró 3 toneladas. Y Andrés Manuel aseguró una. Y en el aseguramiento de armas, es bien interesante. Todo lo que se critica de Calderón, yo no lo estoy defendiendo. Porque el horario no me llevaba tan bien con él. Justo eso iba. Sí, Calderón aseguró 163.000 armas. Y el presidente Andrés Manuel, 50.000. Entonces, hay una inactividad. Una inactividad. Justo esa parte, y qué bueno que mencionas a Felipe Calderón. Porque yo recuerdo que históricamente tú fuiste un crítico muy serio de su administración. Fuiste un crítico muy serio de su política de seguridad. Como también lo eres ahora, un crítico muy serio de la política de seguridad del gobierno Andrés Manuel López Obrador. Pero sí ha querido instalar en la opinión pública una idea de que, o es el modelo de Calderón, o es el modelo de López Obrador. Realmente, ¿cuál es la alternativa en política de seguridad? ¿Qué es a lo que tenemos que aspirar para empezar a pacificar el país? Bueno, lo primero es la decisión de construir la paz. Y este gobierno no lo tiene. No tiene esa decisión. Porque en la construcción de la paz, tú tienes que combatir a los criminales. Tienes que tener tu lista de generadores de violencia y tienen que ser detenidos. No se vale decir, no, es que mire, si detenemos a tal persona va a haber más muertos. Oye, y entonces, lograr la impunidad es ponerse a matar gente, ¿no? Creo que Calderón, cuando empieza su lucha contra la delincuencia, lo hace él solo. No convoca a los gobernadores. Creo que Calderón, cuando empieza su lucha contra la delincuencia, lo hace sin estar preparado. Y creo que no conocía la magnitud. Pero de que tenía que luchar contra la delincuencia, yo estoy cierto. Porque ya dominaban territorios completos del país. Ya estaban presentes en muchos lugares. Ahora lo que sucede es que ni siquiera se atreven a mandar una patrulla por alguien. Eso no se hace. Bueno, eso está pasando en partes importantes del país. Vemos que un gran sector de guerrero está completamente dominado por el crimen organizado. Es decir, el Estado no se mete en esa parte. Un gran sector de Michoacán, donde ya usan incluso armas exclusivas del ejército. No de México, sino de Estados Unidos, incluso utilizando drones artillados. Vemos también lo que es prácticamente un conflicto ya casi de guerra civil en Chiapas, donde se mezclan el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el ejército zapatista de Liberación Nacional, grupos paramilitares alternos. Es decir, es una realidad muy, muy compleja y que va a ser muy difícil de resolver. Pero ¿cómo empezar, e insisto otra vez en la palabra, a pacificar al país? Fíjate que el primer paso se va a dar los primeros meses del gobierno de Xochitl, que es la construcción de un nuevo presupuesto, donde regreses dinero a estados y municipios, obviamente con reglas de operación. Los primeros días seguramente Xochitl tendrá una reunión de la República, que ahorita no tenemos. Tú no ves al presidente hablando con los gobernadores de todos los partidos. Al contrario, empezó su gobierno golpeando gobernadores, con aquellos mítines donde iban a ser exhibidos ante los votantes de Andrés. Entonces, tiene que haber un nuevo pacto ahí de seguridad en la República, donde los gobernadores acepten combatir al crimen, se comprometan, se comprometan a la evaluación. Los primeros años de Peña fueron años, y lo voy a hacer como una autocrítica al PRI, fueron años buenos en materia de avance de la seguridad. Si tú te fijas, hay una caída en el número de fallecimientos, de homicidios, vayan. Y entonces íbamos a la ciudad de Monterrey, y nos juntaban a los gobernadores de la zona noreste, y hablábamos de seguridad. Y luego íbamos a algunos de nosotros a las reuniones del centro norte del país, por el tema mío de la laguna, y hablábamos de seguridad. Y eran severos, te lo digo. Ahí estuvimos en la cuarta región varias veces, veíamos números de homicidios, nos daban objetivos, nos pasábamos información. Después ya el sexenio se descontroló por otras cosas, y volvieron, volvió a subir los homicidios. Pero creo que Xochitl tendrá que repetir, a través de su secretario de Gobernación, o secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad, ese tipo de impactos. Luego viene, pues, limpiar las policías. Si no hay policías municipales, y eso se aprendió en Nuevo León, si no hay policías estatales en Nuevo León, es muy difícil de tener paz. A mí me dicen, ¿y cómo se le hace? Pues primero corriendo a los que están, que no sean decentes, y reclutando gente, y pagando mejor, y teniendo evaluación y supervisión. ¿Qué me preocupa de algunos lugares, como Nuevo León, que volvió a implementarse la violencia? ¿Qué me preocupa de algunos lugares, en el país, Michoacán, que una parte del dinero que recibe la delincuencia, ya es de la renta pública, es del presupuesto, son de, ya saben qué día llegan las participaciones, y van por ellas a los municipios. Estamos ya en un momento de colapso, de muchas instituciones, y aún pasa de un régimen criminal. Y hay una diferencia notable respecto a lo que sucedía, creo yo, en menor medida, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, es que ahora el crimen organizado ha diversificado su portafolio. Ya no es solo la exportación de drogas. Ahora también, por supuesto, está la extorsión, está el tráfico de combustible, está, como bien mencionaba, la tala ilegal, está la extracción incluso de minas clandestinas. Hay un portafolio importantísimo en todo el país. Entonces, ¿qué sugiere Rubén Moreira, como especialista de seguridad, como asesor de Xochitl Galvez, como diputado federal por el PRI, hacer en relación a esta diversificación del portafolio criminal? Bueno, todo esto surge, y hay que decirlo, porque se van aflojando los controles. Por eso yo insisto que una primera reunión de la República es importantísimo. y la construcción de las policías, pero también el combate directo. Hay cosas que no son tan complicadas. Hombre, todo el mundo sabe que en algunos lugares del país ya se vende un refresco de una sola marca porque el crimen la tiene acaparada. O un amigo que hizo una fábrica de hielo, una parte dejeron que no porque eso era una concesión que tenía otro grupo delictivo. Entonces hay que entrar por muchas partes. Hay que entrar por el parte del seguimiento del dinero. Creo que la UIF te tiene que modernizar y combatir esa parte. Creo que se tienen que hacer pactos fuertes entre municipios, Estado y Federación con metas y con compromisos. No es de un día para otro, pero nosotros vimos cómo mejoró en su momento Nuevo León. Vimos cómo mejoró Coahuila. Vemos estados como Aguascalientes, que tienes una gobernadora que mis respetos, o sea, se ha convertido en experta en seguridad la gobernadora de Aguascalientes que te dice que está pendiente. Vemos Querétaro, donde también el gobernador está muy al tanto. Yucatán tiene una loquita interesante, pero te puedo decir que Campeche se ha complicado muchísimo cuando llega una gobernadora que no le interesa la seguridad. Hay que hacer muchas cosas. Me preocupa, por ejemplo, que el Congreso, donde yo estoy, ha abdicado a muchas funciones en materia de seguridad. Te digo rápido, la Auditoría Superior de la Federación puede vigilar la aplicación de los recursos. Tiene que volver a funcionar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que tiene dos años que no funciona. ¿Qué pasó con la Comisión Bicameral de Seguridad? Esa es una pregunta que muchos... La de Seguridad Nacional tiene dos años que no funciona. La de Seguimiento de las Fuerzas Armadas se convirtió en una condición de relaciones públicas que va y sesiona o en el Ejército o en la Marina o en seguridad. Tenemos que asumir esa responsabilidad. El hecho de que Morena controle el Congreso pues le garantiza al Ejecutivo que no le van a discutir nada. Finalmente, diputado, Xochitl Galvez ha sido muy vocal respecto a una investigación que ha publicado Código Magenta que vincule el trasiego de combustibles con el financiamiento ilegal de campañas de Morena. Desde el Congreso y desde la oposición ¿qué se puede hacer para que esto llegue a tribunales? Y mínimo que hay un esclarecimiento de qué es lo que está pasando, de dónde están sacando la clase política y los recursos para financiar las campañas políticas, porque eso explica en gran medida la situación de seguridad en la que estamos. déjame te cuento que otra propuesta que está haciendo Xochitl dentro de todo esto multidimensional, donde pasa el tejido social, donde pasa los derechos humanos, la protección a la prensa, donde pasa la protección a los defensores de los derechos humanos, está en un pacto, en un acuerdo de seguridad de América del Norte. Si estamos viviendo canadienses, estadounidenses y mexicanos los efectos de la violencia, tenemos que combatirla juntos. Usted ya está proponiendo esto, incluso con obligaciones, con sanciones, como hacemos los pactos económicos cuando te dicen usted no puede producir estos automóviles con carbón, con energía de carbón. Pues lo mismo, usted no puede comprar aguacate si no se arregla el problema de la delincuencia. Usted no puede decirnos que pasó para acá tanto combustible en un buque tanque que se estaciona en un puerto y que baja o que entró diciendo que era aceite vegetal. Esta parte creo que la tiene que investigar además la Fiscalía de Delitos Electorales. ¿Por qué? Porque ya hay muchos elementos muy ciertos que ustedes los pusieron. A mí a veces me llama la atención acá en el centro del país que ese discurso no corre. Que si no tuviéramos... Yo soy igual que usted regionalista. Yo sí creo que en las regiones hay grandes cosas. Como soy también medio regio porque mi madre es de ir de Cadereyta y mi papá de ir de la Colonia Independencia pero yo estoy orgulloso de los medios de la provincia como se le dice. Creo que no se le ha puesto atención a este tema que es gravísimo. Que la Fiscalía de Delitos Electorales tiene que tomar. Creo que se tiene que investigar saber qué pasó. El SAT nos tiene que decir por qué entraron tanto combustible. No es cosa menor. Ahora, ese puerto de Altamira tiene que ser investigado por muchas otras cosas. Gracias a la prensa nos enteramos que de ahí se estaba llevando combustible a Dos Bocas. Si no hubiera sido por la prensa un día despertábamos con que Dos Bocas era milagroso y estaba refinando diésel. Creo que esto se tiene que aclarar. Morena no lo quiere aclarar. Creo que es peligroso. Creo que el presidente tiene que aclarar ese tema porque las consecuencias futuras pueden ser difíciles. Sí, totalmente totalmente de acuerdo. Diputado, te agradezco mucho este tiempo que leíste a Código Magenta y a su audiencia para discutir temas de seguridad y sobre todo el panorama de cara a lo que va a ser el tercer debate presidencial que va a ser fundamental para la dinámica de la elección en las últimas semanas de este proceso. Les agradezco mucho y muy orgulloso de estar cerca geográficamente de la ciudad de Monterrey y de San Pedro donde ustedes están que es la sede de tan importantes medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.